La familia de los Peppa es un tanto diferente, pues la esencia los agrupa, el amor los hace gente. Papa Marco es geno y loco, creador de mil inventos, aunque el viudo se ha quedado, a sus hijos ha criado. Tito el pequeño es talentoso, quiere ser músico famoso, rita muy bonita y muy curiosa. De las ciencias estudiosas. Y yo al vecino, es mala influencia, solo piensa en moda, dinero y apariencia. Lola la mascota, la lora inteligente, robot computadora, la mejor asistente. Una familia genial. Hoy presentamos una fiesta de verdad, químpanos eléctricos. ¿Lola se ríe? ¿Y ahora quién podrá repararme? Que no yo, no yo. Dije que yo, además soy mayor que tú. ¿Y entonces por qué insistes en poner esta música tan aburrida? ¿Y entonces qué música ponemos y qué disfraces vamos a usar? La profe dijo que tenían que ser bien originales para el concurso. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos con esto? Yo, el robo a Pulín Mascarado. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo así? Rey del dance, del trance y del guantú trí. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Pareces un robot con cortocircuito! Parece que dentro un que un suelo tronco. Aquello le dio un... ¿Qué pasó, pa? ¿Requiere ser un río? ¿Qué quiere decir un río? ¿Qué quiere decir un río? ¡Qué está mal! La verdad, nosotros también. Sabemos que lo nuestro no es tan grave, pero no deja de ser un problema. Tenemos que organizarlo del concurso, pero no tenemos ni disfraz, ni música y... Tranquilos niños, tengo la solución perfecta. Vamos a la sala. Bien, bien, acomodamos esto por aquí y por allí. Y entonces... ¡Listo! Esto es lo que yo llamo un disfraz. Sí, y esto es lo que yo llamo un oso peludo. ¡Pá! Parecemos unos bobos. Se ven ridículos. ¡Oye, Pá! Me siento como un muñeco de esos de pesebre. Sí, el burro y la vaca. ¡Pá! ¿Te puedo ser franca? Estos disfraces están muy malos. ¿No tienes unos disfraces originales y divertidos? Tenemos que buscar una mejor idea. ¿Qué tal si consultamos en la red? ¡Eso es, Opa! ¿Pero nos podemos quitar estos trapos? Sí, porfis, porfis. Sí, porfis. A ver, fiesta, música, disfraces. ¿Fiesta de quince? ¿Fiesta de moda? ¿Qué? ¿Fiesta de grado? ¡Qué fiestas tan aburridas! Yo lo que quiero es una rumba toda la noche. Harta gente, muchos días y mucha música. ¡Música, mísica, mísica, mísica! Pues consultemos. No hay nada que se le escape a la red mundial. ¡Miren! ¡Hay muchas! Carnaval de Río de Janeiro. ¡En Brasil! ¿Y todos esos disfraces? ¡Eso sí es bailar! Carnaval de Venecia, en Italia. ¡Ay, qué máscaras tan bonitas! ¿En dónde las habrán comprado? Es muy bonito y todo, pero ¿qué es un carnaval? Un carnaval es una fiesta alegre y con miles de invitados. ¡Incluso millones! Toda la gente de un pueblo o de una ciudad se congrega para celebrar el hecho de vivir juntos. Festejan con disfraces, baile y música. Y dejan de trabajar y de estudiar por varios días. ¿Dejar de estudiar para irse de fiesta? Yo quiero ir a un carnaval, pero ya. ¡Yeah, maracu, yeah! Pues, buscando, buscando, he encontrado lo que necesitan. La fiesta más grande de toda Colombia. ¡El carnaval de Barranquilla! ¡Pero! ¡Barranquilla está muy lejos! ¡Y solo nos queda un día para conseguir el disfraz del concurso! Además, Lola está dañada y no puede volar. ¿Qué? ¿Quién dijo que no puedo volar? ¡Súbanse todos y sujétense que nos fuimos! ¿A dónde? ¡Ana! ¡Al carnaval de Barranquilla, cuadro! ¿Pero? ¿Vamos a ir todos? ¡Sí! ¡Súbanse! ¡Que donde caben tres, caben cuatro! ¡Sí! ¡Ya! ¡Qué calor! ¡Esto parece un gordo! ¿No ves que estamos casi al nivel del mar? ¿Cómo así? ¿O sea que el mar no es fresquito? Sí, pero... ¿se pueden callar, por favor, que estamos hablando? Estamos en pleno carnaval río. Hola, cachaco. Bienvenidos a Currán Balabella. ¡Uy, pero qué lorita! ¡Gracias! ¿Y tú quién eres? Yo soy Lorenzo, el loro Lorenzo. ¡Bienvenidos al carnaval! Patrimonio oral e intangible de la humanidad desde el 2003. ¿Patrimonio? ¿O sea que esto vale billete? ¡No, no, 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 pelado! Ni toda la plata del mundo pagaría lo que significa para nosotros. ¡Vengan, cachaquitos! ¡Quién lo vive es quien lo goza! ¡Toda esa gente viene de la región Caribe para festejar en un país en el que se fusionaron tres culturas! ¡Parece un ejército de superhéroes! ¡Pues lo son porque sacan a la gente del aburrimiento y de la monotonía! ¡Pruh! ¡Ay, qué gestos tan espantosos! ¡Oye, cachaco! ¡No veo nada! ¡Ata rumanes! ¿Cómo se les ocurre? ¡Pretto, viejo men! Te están echando en maicena para recordarte que el color de la piel es lo que menos importa. ¡Todo es simbólico! Pues será muy simbólico, pero estas gafas son muy valiosas. ¡Ay, pa! ¡Relájate que estamos en el carnaval! ¡La fiesta del carnaval! ¡Viene la fiesta, la fiesta del carnaval! ¡No, Dios te va! ¡Ay, Dios te va! ¡No, Dios te va a hablarme de barranquilla, yo me voy a disfrazar! ¡De marimondas! ¡De mi coturier! ¡Ay, qué personajes tan extraños! ¡Son las marimondas del Barrio Bajo! Personajes tradicionales del carnaval. Pitan con sus pedapeas para espantar a la gente aburrida. ¡Pero son gente con ganas de divertirse! ¡Eso sí es un disfrazo original! ¡Uy, sí! ¡Está más chévere y más loco que el robo pulín mascarado! ¡Yo quiero uno, yo quiero uno por ti, sí! El disfraz de marimonda es el más representativo del carnaval de barranquilla. ¡Inventado por el pueblo! A diferencia de otros que son adaptaciones de disfraces europeos. ¡Pero hace tiempo que un currambero no tenía plata para el disfraz! ¡Se las ingenió y se puso un saco, una corbata y un pantalón viejo al revés! ¡Para burlarse de los políticos! ¡Bruh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Soy una marimunda que viva el carnaval! ¡Ah! ¿Y ese marciano quién es? ¡Los marcianos nos atacan! ¡No, ni crayacitos! ¡Ese es el rey Momo! ¡El que manda en el carnaval! ¡Presidente de los locos! ¡Hijo de los sueños! ¡Bruh! ¡De la noche y del vacilón! Parece una divinidad No lo es, pero hay cierta relación con el dios vaco de los romanos Dionisio entre los griegos, el rey de las fiestas y la libertad Aquí viene una compasa bailando la danza del Congo Y esta es la danza del torito Parece un combate No, 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 es un concurso El que baile mejor, el que mejor se disfrace, el que más se divierta Mira como bailan las comparsas El robo pulín, mascarado El que más ganador ¡Socorro! ¡Soy muy joven para morir! ¡Socorro! ¡Socorro! Llevo a veras un ratito carnavaleando y ya tengo que descansar Oye, Guillo, ¿y acaso cuánto dura este carnaval? Cuatro días y cuatro noches de ocio No es por aguardarles la fiesta chicos, pero mañana es ¡Vamos a las lunas! Y hay que madrugar estudiar ¡Oye! Este viejito siempre metiendo la cuchara La fiesta es tan supuror ¡Quédense en el vacilón, Cachaquito! Yo de mil amores me quedaba, Lorencito, pero es que tenemos apenas el tiempo para regresar. ¡Súbanse, muchachos! ¡Forta, Lorenzo! ¡Ya tenemos las mejores ideas para el concurso de disfraces en el colegio! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos el año que viene! ¡Chicos, nos fuimos! ¡Eres la lorita más bonita! ¡Oye, nos vemos por allá! ¡Yo te llamo apenas tú llegues! ¡Adiós, mamacita! ¿Y dónde está el ganador del primer puesto? ¡Quillo! ¡Mamá, bien! ¡El robopulín mascarado! ¡El disfraz ganador! ¡Mamá, bien! ¡F прим XL! ¡Qué raro! ¡Mamá, bien! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Mamá, bien! ¡Gracias! Gracias por ver el video.